Televisa de Golfo, porque todos somos uno, presenta. Estamos con Jaime Guillermo Iturbe Medina, quien encabeza los programas tanto de mejoramiento genético como administrativos de esta ganadería Sardo Negro de Rancho El Redentor. Y le voy a dar las gracias por permitirnos nuevamente cosechar tu historia de éxito que queremos contar y ojalá se repita con este material genético en otros criaderos de la República Mexicana y del extranjero. Gracias, bienvenido a este programa. Néstor, pues antes que nada, muy buenas tardes y nuevamente a darte las gracias por tu presencia en tu programa que es tan importante para la difusión de nuestros ranchos, de nuestras actividades. Para dar a conocer lo que realmente se viene logrando. Hoy conoceremos la historia de Rancho El Redentor que estableció Don Manuel Iturbe Villegas, la fundación de su ganadería y la forma en que esta empresa familiar ha ido encontrando las claves del éxito para conformar una ganadería rentable y sustentable en el trópico húmedo. Pongamos los pies en la tierra, es decir, en el lugar donde está ubicado Rancho El Redentor. Como muchos saben, este predio está ubicado en Ogomorelos, municipio de Jesús Carranza, en el sur de Veracruz, en contacto con todos los recursos naturales, el suelo y los elementos del clima, humedad, temperatura, viento, radiación solar, vegetación, lagos, arroyos y animales silvestres. El patriarca de esta empresa familiar, Jaime Guillermo Iturbe Medina y su esposa, Doña Norma Álvarez de Iturbe, sus hijas y su hijo, además de su hermano Jesús Iturbe Medina y el sobrino de ambos, Miguel Ángel Iturbe, trabajan a diario para formar a las nuevas generaciones de administradores. Jaime, ¿de dónde eres originario? Mira, yo soy originario de un pueblo que se llama Macusac. ¿En dónde está Macusac? En el estado de Morelos, ya colindando con el estado de Guerrero, es el último municipio para entrar a Guerrero, o sea, es el entronque para Taxco y para Iguala, Guerrero. Bueno, todos te conocen como el referente de la ganadería sardo negro en la República Mexicana, como el ícono, como lo dije al principio, la presentación de este programa. ¿Cómo o de qué manera nace tu idea de criar sardo negro? Mira, Néstor, esa idea realmente fue de mi padre, en los años sesenta y tantos, cuando se llevaba a cabo las posiciones nacionales en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Ahí conoció mi padre el sardo negro. Posteriormente, mi padre compró un rancho aquí en Veracruz, en el año sesenta y nueve, de ahí viene en el año setenta y seis que emigramos para acá, ahí fuimos a Tona La Chapas, ahí conocimos a don Alfonso H. Gómez. Ahí se platica con él y en el año setenta y ocho se adquieren los primeros dieciocho vientres, dieciocho novillonas. De ahí partimos con un lote puro, lo compró mi padre, yo era muy joven, y de ahí iniciamos, de ahí partimos. Cuando yo realmente llevo a Veracruz y mi padre, aunque ya tenía toros ya de don Alfonso Huesca Gómez, ya con ese lote empezamos a ver las cosas de manera diferente, ya con más cariño, con más preocupación, con más pasión de hacer las cosas bien. Ahí iniciamos, en el setenta y ocho. ¿Por qué emigraron de Amacuzac, Morelos, a esta zona del sur de Veracruz? Ok, en el estado de Morelos eran tierras comunales y todo el ganado andaba revuelto, el tuyo, el mío, el del vecino, y no había un control ni sanitario, ni reproductivo, ni nada. Pero no fue tanto ese el problema, el problema fue que en los años setenta y cinco, setenta y seis, un poquito antes tal vez, empezaron los hidratarios a acercar sus parcelas. O sea, dijeron, esto es mío, y lo cerco, y lo cerco, y lo cerco. Entonces ya no había capacidad para tener animales. Realmente se volvió muy caro, había que andar cortando cojollo de caña, que el cojollo es la punta de la caña, y era muy costoso. Y allá en el estado de Morelos son tierras muy buenas, cuando hay riego, cuando es bajo, pero cuando lo me riego realmente no hay pastura. Realmente cuando empezaron a acercar a los ejidos fue cuando mi papá decidió emigrar a Veracruz en los años sesenta y nueve, fue cuando compró el primer rancho, la primera tierra aquí en Veracruz. Vemos en tu camisa, en el ganado, este número diecinueve, que ya se ha convertido en una marca. El diecinueve es una marca. ¿Por qué el diecinueve? Tiene su historia, Néstor, te voy a comentar una historia de papá. Me comentó un día que en los años tal vez veinte, o antes un poquito, mi abuelo Alberto, mi abuelo Alberto, el apellido Iturbe, tenía un primo hermano que se llamaba Agustín Iturbe. Entonces una tarde cuenta mi padre que mi abuelo le decía a su primo hermano, dice, oye primo, me manda a hacer un fierro así asado y una A con una I. Y resulta que se lo enseña el abuelo al primo, mi abuelo Alberto Iturbe a mi tío abuelo, Agustín Iturbe. Y le dice, el primo, oye qué bonito fierro, Alberto, está bonito, así asado. Y le dice, mi abuelo, mañana lo voy a ir a registrar a la ganadera, a la presidencia municipal. Y va mi abuelo a las diez, once de la mañana. Y resulta que el fierro ya no se podía registrar, que porque ya había uno igual. Y le dice, bueno, ¿cómo va a dar uno igual? Si, para allá me lo dibujé. ¿De quién es el otro fierro? De don Agustín Iturbe. Dice, ¿cómo? Sí, sí vino a las ocho de la mañana. Se le gustó tanto el primo el fierro que se lo fusiló a mi abuelo. Y dicen que dijo el abuelo, que bueno, para que se me quite lo inteligente de andar contando las cosas que voy a hacer. Entonces le dice el presidente municipal, ¿qué hacemos, don Alberto? No, pues pon un diecinueve. Dice, ay, don Alberto, ¿por qué un diecinueve? Dice, porque en el abecedario la letra número uno es A, y la nueve es sí. Y realmente dice Alberto Iturbe en número. O sea, la A, la letra número uno, la nueve, la letra número I, dice Alberto Iturbe, pero número. Es así la historia de cómo nace el diecinueve, ¿no? Que yo soy la tercera generación y espero en Dios que mi hijo Manuel, pues continúe con esa gran responsabilidad. Porque en aquellas épocas, pues era un diecinueve inicial, era un diecinueve que partía en parte de aguas. Jamás pensábamos, bueno, yo no existía, yo creo que el abuelo jamás pensó en llegar a estos propósitos logrados. Bueno, ahora, ¿por qué Redentor? ¿Por qué el nombre a este rancho como el Redentor? Ok, el Redentor. El Redentor se compró en 1969, fue el año que yo nací. Cuenta mi padre que cuando venía a ver ese rancho, platicó con la persona que lo traía. ¿Quién era esa persona que lo traía? Mi padrino Silvino Spín, que fue el pionero. Mi padrino Silvino Spín fue el primer paisano, por decir así, que emigra del estado de Morelos, que llega a esas tierras y convierte esas tierras en ganadería. Antes eran de agricultura. Cuando el presidente de la República, Miguel Alemán, trajo a los del estado de Morelos a sembrar arroz. Bueno, por eso es otra historia, ¿no? Volviendo al tema, cuando mi padrino Silvino Spín invita a mi padre a venir a estas tierras, en el 69, dijo mi padrino Silvino, nomás bautizamos al Chilpayate y nos vamos, compadre. Que ese Chilpayate soy yo. Sí. De hace 20 y tantos años, ¿no? Hace 20 y tantos años. Resulta que me bautizan y terminando el bautizo se vienen y fue cuando se compra el Redentor. Se compra el Redentor, de luego que era menos extensión territorial. Se compra y van con el notario. Y ya platicando con el notario, haciendo escrituras y pagando y todo, le dice el notario, oiga, don Manuel, doña Luz, ¿cómo se va a llamar el rancho? No, pues todavía no sabemos, es que venimos llegando del estado de Morelos, así asado. Y le dice el notario, ¿sí sabe cómo se llama su rancho que compró? Dice mi papá, no, se llama Rancho Malpaso. Y eso pues llamó la atención, o sea, ¿por qué Malpaso, no? De tener esas tierras tan bendecidas por Dios. Pues, ¿cómo le van a poner? No, pues vamos a ver ahí. En eso estaban cuando traen las escrituras. Le dice el notario al asistente, oye, tráeme las escrituras de don Manuel, ya están listas. Vienen con las escrituras y al momento de que el notario le pasa las escrituras a mi padre, se cae un Cristo, pero un Cristo grande. Entonces el notario se agacha y le da el Cristo a mi mamá. Doña Luz, se le cayó el Cristo. Dice, no, no es mío. Dice, ¿es de usted, don Manuel? No, pues tampoco. Y dice el notario, no, pues mío tampoco, yo soy ateo, o sea, no, nada que ver. O sea, no es, no, no es mi religión, no es nada, pues, según él. Entonces me llama el asistente y le dice, oye, amigo, a ver si tienes cuidado, mira qué tal si don Manuel o doña Luz se hubiera molestado. ¿Se te cayó eso? No, no es mío. Entonces, ¿de quién es? No, pues no sé, ni de dónde salió. Pues es que venía en la escritura que me pasaste, ahí cayó, al piso. Total, ¿qué dice mi madre? Yo me quedo con el Cristo, démelo. Y ya continuaron platicando y dice el notario, entonces, ¿qué es, don Manuel? ¿Cómo le voy a poner al rancho? Se llama Malpaso. Y contestó mi mamá, mi madre, que en gloria estén los dos, me dice, se va a llamar el Redentor. Y le dice el notario, ¿por qué? Doña Luz, dice, porque mire, el Cristo decía, el divino Redentor. De ahí nace el rancho Redentor, del Cristo que misteriosamente, pues, apareció. Y que todavía lo conservamos, por cierto. Y que todavía lo conservamos, por cierto. Jesús Iturbe Medina, su hijo y sus hijas, desde la más grande a la más pequeña, trabajan a diario para adoptar las experiencias de sus antecesores, de la mano con los nuevos modos de hacer ganadería, pero con nuevas actitudes y aptitudes. En conjunto, todos los integrantes de la familia Iturbe han valorado qué tan confortable, productivo y rentable es cada sitio del rancho y cómo lo quieren ver cuando ellos sean los herederos y responsables de hacerlo producir. De acuerdo a sus perfiles, están en el sitio donde ocurren los procesos productivos y se dan de manera continua las interacciones entre los elementos, lo que les facilita entender mejor qué es lo que deben hacer para tener mayor rentabilidad de los recursos, sin comprometer su disponibilidad para la siguiente generación. Entre sus objetivos están consolidar un rancho fértil, con vida y abundante riqueza, por lo que toman en cuenta que en esta zona tropical, mientras más lluviosa y cálida es, más pronto se degrada la materia orgánica y se lavan los nutrientes en el suelo. Bajo estas premisas, en lo sucesivo procuran una mayor biodiversidad de plantas, animales, microorganismos y mayor cantidad de materia orgánica en el suelo, para que, en consecuencia, la fertilidad y el crecimiento de la pradera mejoren progresivamente. Aquí todos, desde niños, observan fija y detenidamente a las vacas cuando cosechan las plantas y las partes de las plantas que prefieren comer. En un potrero inducido, sin la aplicación de herbicidas, les da la oportunidad de saber cuáles son sus preferencias. Y decidir qué manejo deben dar a los potreros con los animales para mantenerlas en equilibrio, dado que son el par de haces que les hacen ganar dinero. Los iturbe tienen una identificación clara y precisa de cada uno de los animales de sus sato, sardo negro, desde que nacen, para registrar todos sus eventos e indicadores productivos y así saber qué individuos son los más competitivos en el lugar preciso donde se están explotando. Estas prácticas de observación, medición y comparación del comportamiento de los individuos les dicen con exactitud qué biotipo de ganado se debe preferir de acuerdo a su aptitud. Por ello, seleccionan a los animales de mayor rusticidad, carácter y actitud, los más aptos para desempeñarse en el lugar donde los quieren hacer producir, que puedan subir y bajar las laderas, pasar con facilidad los olorazales y caminar entre los obstáculos que no les sea posible modificar. Estos individuos, con el confort y manejo sanitario adecuado, serán los más rentables para la unidad de negocio. Hasta el momento, en ninguna ocasión nos han mencionado sobre gastar un peso en arar la tierra, sembrar un pasto o quitar un árbol, ni desechar un animal del rancho. Estamos con Jaime Guillermo y Turba Medina, les recuerdo, aquí en esta ganadería del rancho El Redentor, un criadero en ganado que es sobresaliente y que es considerado como el de mayor calidad genética en la República Mexicana, y no lo digo yo, lo dicen los compradores que regresan a llevarse más material, semen, embriones frescos, congelados o ganado en pie, hembras y machos. Jaime, hace un momento quedamos con la pregunta pendiente, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Por qué tú te has dedicado a criar sardo negro? Néstor, mira, somos 11 hermanos en total, a mis 10 hermanos quiero aprovechar la oportunidad de decirles que los quiero mucho a los 10. La vida es corta y de un momento a otro te cambia todo, es importante esa parte, que quede clara que los quiero mucho a mis hermanos. ¿Por qué me dediqué al sardo negro? En primer lugar, porque me lo inculcó mi padre. Estando yo muy joven, muy niño, conozco el sardo negro y me enamoro. Me enamoro del ganado sardo negro y de los caballos también, que me gustan mucho. Y por qué continúo con el sardo negro, por ser una raza que cuando llego yo muy niño, prácticamente abriendo los ojos ante las responsabilidades, pues me doy cuenta que es una raza mexicana. Y me dice un amigo sacerdote, dice Jaime, los mexicanos no somos inferiores a ninguna raza del mundo. Tú vales igual que cualquier persona en el mundo. Entonces, este tipo de motivaciones te van motivando a hacer las cosas bien. Dije, bueno, es una raza mexicana, es una raza que tenemos que sentirnos orgullosos, o sea, eran muy pocos creadores, está claro, y me apasioné. Y se lograron cosas que realmente nunca pensé llegar a eso donde estoy. Hoy por hoy nacen muchas ganaderías del Redentor, pero muchas gracias a Dios. Yo le agradezco a la Asociación Mecánica de Cebu, a los presidentes que han pasado, como Eric Abranson, mando un saludo también a Eric, a Jesús Quintanilla, a Miguel Ángel Arámburo. Hoy preside Ricardo Casanova, que es mi amigo y es un extraordinario administrador, como los que han pasado anteriormente. Se ha logrado armonía, camaradería, una hermandad, una familia, eso no es fácil. Continúo con el sardo negro y voy a continuar hasta que yo me muera, yo creo. Cerrar los ojos en este estado maravilloso. Cerrar los ojos, pero con mi familia, si Dios me lo permite, y con el sardo negro al pie. Sí. ¿De dónde vinieron los primeros lotes? Los primeros lotes que compró mi papá fue de Tonalachapas, con don Alfonso Huesca Gómez, con un lote de 18 hembras. Ya anteriormente había comprado toros de registro, pero se los metíamos a vacas comerciales. Entonces veíamos muy poco el avance por reabsorción. Todo lo que visualizó mi papá, comprar un lote puro, y de ahí continuaría con los registros. O sea, en el 78, cuando se abran los libros de sardo negro, se independizan. Antes era sabuller sardo negro. En el 78, cuando mi papá compra sus primeros animales de registro, realmente aparecen los libros. O sea, pues se puede decir que mi papá inicia cuando inicia el sardo negro. ¿Cómo fuiste seleccionando tu pie de crío? Fuimos seleccionando en base a conformación, a color, pimentación. En sardo negro es bien importante no descuidar la despigmentación. Como tan importante no es descuidar los aplomos y la producción de leche. A mí me encanta el ganado sardo, cada parto es diferente. O sea, si hablamos de razas Brahman, de Nelor, pues todos nacen grises o nacen rojos. El sardo negro es una curiosidad. Cada vez que va a perder una vaca, si va a salir patas negras, cabeza negra, si va a salir negro, si va a salir claro, si va a salir mezclado. Realmente es maravilloso el sardo negro. Son de las cosas que me fui enamorando del ganado sardo. Seleccionamos en base a conformación, a producción, a fertilidad, que es importantísimo, a docibilidad. Definitivamente son cosas claves para que el ganado sea un ganado productor. ¿Por qué estoy enamorado del sardo negro? Yo he vendido muchos toros a diferentes partes del país. Gente que tiene 15 vacas, gente que tiene 20 vacas, gente que tiene mil vacas. Y todos están contentos. Esa parte es importante. Regresan la gente. Hace unos días hubo una operación para Centroamérica, otra operación para San Luis Potosí. Y gracias a Dios, pues son clientes que tienen 15, 20 años viniendo. Por algo regresan. Por algo regresan, cierto. Bueno, en cualquier programa de mejoramiento genético en los ranchos, en las ganaderías, es muy importante primero la selección de toro, después la selección de la vaca y con qué. ¿Cuáles fueron los toros fundadores de la ganadería de rancho El Redentor? Ok. Eso se remonta a muchos años ya, Néstor, casi 50 años, de toros, por ejemplo, como reflejo, toros como el muco, toros como Río Negro, Arroyo Negro, como payaso. Por ejemplo, toros que en su momento mi padre fue muy criticado porque compraba animales caros. Dicían, oye, ¿cómo es posible que don Manuel haya dado tanto dinero por un toro que realmente, según ellos, no valía la pena? Gracias a ese tipo de inversiones están los resultados del día de hoy. Sí, el atraso o el adelanto de una ganadería es el semental, definitivamente. O sea, la vaca tiene mucho que aportar, definitivamente, pero si tú escatimas en comprar un buen toro, estás escatimando el progreso. Lamentablemente, la mayoría de mis compañeros ganaderos, y lo digo con mucho respeto, sin ofender a nadie, lo ven como un gasto, no como una inversión. Esto hay que verlo como una inversión. El toro se paga. El toro, por más caro que lo compres, pues finalmente se paga, ¿no? Y te queda el toro para venderlo, inclusive. Sí. Bueno, esta es una ganadería con una carga genética hacia la leche. ¿Cómo fuiste identificando esas líneas lecheras en los toros fundadores? ¿Cómo? En base a cubeta. O sea, empezamos a ordeñar a mano hace muchos años. Ahora hay ordeñadoras, hay luz, hay pesadores de leche, hay un software, se mide la leche prácticamente diario. Y estamos sacando estadísticas y vamos seleccionando en base a producción de leche. ¿Cómo dejar un becerro para semental dentro del rancho? Pues tiene que ver su pimentación, la producción de la madre, de qué toro viene y a qué familia va a pertenecer. Dentro del rancho te comentaba que hay varias familias que entre sí los cruzamos posteriormente, alejándose, luego hacemos los cruzamientos. Pero en base a medición, o sea, todo lo que se mide se puede evaluar, lo que no se mide no se puede evaluar. Música 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 Durante un recorrido por los diferentes predios del Redentor, Jaime Iturbe Medina está buscando entrenar nuestra vista y mente a observar, juzgar y anotar lo que tenemos a nuestro alrededor. Esta es la primera acción para hacer rentable y sustentable un rancho, dice Jaime, de manera amable y atenta. Crear la cultura del trabajo mental, creativo y propositivo de los equipos de trabajo e integrantes de la familia, además de administradores de las unidades de negocios agropecuarios. Sostiene este criador, ganador de cientos de campeonatos con su ganado sardo negro. Esta es la parte más importante y difícil para hacer trascender una ganadería, es decir, crear los hábitos de la efectividad y la afectividad en todos los integrantes de su familia. Involucrarse en lo que se está haciendo, que lo hagan suyo, que sientan el compromiso y la responsabilidad de tomar las decisiones. Jaime Guillermo menciona que si en este momento la empresa no tiene descrito y plasmados en un papel los objetivos y la razón fundamental de ser del rancho, entonces es el momento justo para obligarse a escribirlos, esclarecer la visión de lo que se quiere, llevar a las personas involucradas a precisar qué se quiere hacer, primero en la imaginación, después en un plano o maqueta, antes de sudar la camisa y gastar dinero. Después de este ejercicio mental con los miembros del equipo, entre todos podrán establecer planes de trabajo. Proponerse metas y darse a la tarea de cumplirlas. ¿De qué manera favorecen para tu ganadería tanto los concursos lecheros como los controles lecheros que llevas a cabo diariamente? Mira Néstor, los controles lecheros es importantísimo, fíjate que yo tengo mis controles lecheros de hace 6, 7 años, lamentablemente apenas los estoy llevando con la Asociación Mexicana de Querida de Subú, pero es importante, como te decía, todo lo que se mide se puede comparar con años anteriores o posteriores. Es importantísimo el control lechero, tan importante es el concurso de la vaca lechera. ¿Qué es un concurso de la vaca lechera? Para mí es un show, porque ordeñar tres veces es ilógico, nadie lo hace, pero bueno, es una forma de demostrar la capacidad lechera del sardo negro. Yo no soy partidario ni de ordeñar dos veces. ¿Por qué? Porque realmente el precio de la leche es muy barato, siempre te lo he comentado y en los medios de comunicación correspondientes, y lo sigo diciendo, o sea, el litro de leche debería de valer mínimo 12 pesos, para que fuera negocio, para que fuera redituable, para que dijeras, bueno, vamos a retar no a tres vacas del concurso de la leche, vamos a retar a todo, a todo el lote, lo vamos a suplementar bien, con su silo, su alimento, balanceado al 16%, al 20%, al 18%, lo que más te convenga, ¿no? Pero realmente la leche no vale, entonces ahí se vuelve un problema, pero digo un problema por la cuestión que no es costeable, tú lo que se come la vaca no te lo devuelve con la leche en pesos, ¿por qué no te lo devuelve? Porque no vale la leche, pero el concurso de lecheros es importantísimo, es un show, yo diría que dos ordeñas es más que suficiente, bueno, en algunas se hacen tres, es correcto para ver la capacidad del ganado sardo negro, está bien, y los controles lecheros se me hacen más interesantes que los concursos en exposiciones, porque se me hacen más interesantes, ¿por qué? Porque tienes la medición de todo tu hato, y en los concursos lecheros, en exposiciones, pues son cuatro o cinco vacas, ¿no? Nosotros ya empezamos nuevamente a asistir ya, de hecho nosotros fuimos los pioneros en los concursos lecheros, en el año 91, 93, 94, 96, hasta el 2000, estuvimos llevando animales a las exposiciones nacionales, correspondían a qué época me acuerdo a Tostrauterres, a Chiapas, a Villahermosa, a Guadalajara, siempre llevamos vacas de muy buenas producciones, porque no vamos a exagerar las producciones, una vaca cebú que te dé arriba de 10 litros, para mí no es buena, es magnífica, lo demás digo es reto, es darle silo, alimento y hormonas y lo que quieras, o sea, está bien porque demuestras que el ganado sardo negro tiene el gen lechero y la capacidad de dar leche, no más que el precio de lo que nos mata. Hay vacas que tienen lactaciones muy buenas, hasta de 240 días, normalmente las lactaciones de nosotros son de 210 días, pero hay animales con menos lactación de días y animales más, o sea, dentro del mismo lote de ganado sardo, o sea, hay variaciones, pero es una característica del cebú, lactaciones realmente cortas. Sí, es cierto, y aquí vale la pena comentar, hablabas de, bueno, reiterar lo que mencionas de 10 litros, que es una producción pues ya extraordinaria y muy buena, en pastoreo con un poco de concentrado, ¿es lo que debe producir una vaca? Sí, yo creo que mira, no debemos de caer en vacas excesivamente productoras, porque es mucho el costo de inversión, yo te aseguro que si le echamos, o sea, si retamos a 10 vacas, por poner un ejemplo, pero bien retadas, vamos a dar sus hilos, su alfalfa, su alimento al 20%, lo que tú tengas y gustes y desees darle y no te va a devengar, o sea, lo que se traga la vaca no te lo va a devolver. Entonces yo soy más práctico de tener vacas de 8 o 10 litros de potrero con un poco de alimento concentrado. Es más negocio, es más productivo, porque le das menos, o sea, tu inversión es menos en granos y en alimento, y lo que te retúa va a ser más, o sea, va a haber un margen de utilidad ahí. En lo que se refiere a los controles lecheros, ¿los utilizas como una herramienta para seleccionar a tus hembras? Ah, claro, eso definitivamente, aunque apenas lo estamos llevando oficialmente, eso lo hemos llevado toda la vida, es importantísimo, o sea, nunca hay que perder de vista el gen lechero, o sea, no nos podemos ir por la belleza, tenemos que irnos de la mano, si se puede, porque en ocasiones es difícil, pero si se puede tener belleza y productividad, producción, excelente, pero sí tenemos mucho cuidado no descuidar eso, o sea, los mejores sementales del Redentor son de las mejores vacas en producción de leche. Y hay que recordar que esta raza sardo negro es una raza que se acomoda, que se ajusta al potencial y a las necesidades del ganadero de a pie, del pequeño productor, que le va a dar leche y le va a dar un becerro, leche para tener liquidez todo el año, o los 210 días al menos por vaca, y un becerro por año. Sí, esa parte es importante, que el ganado sardo negro está a la mano de todos, o sea, va a depender de qué toro quieres, de qué vaca, el becerro que vas a comprar, pero hay de todos los precios, y te lo digo de verdad, para mí el sardo negro es la opción correcta para crear ganado en el trópico, ¿por qué? Por su gen lechero, es un ganado que es precoz, es un ganado que realmente da leche, y es un ganado que es muy pesado, o sea, los grandes engordadores, siempre, son mis amigos por cierto, me dicen, oye Jaime, ¿qué tiene el ganado sardo? Que en los corrales que tenemos, siempre vemos que redondea más, o sea, la pierna, la pulpa, los lomos, hasta los engordadores lo prefieren, y la gente, como los ciudadarios, pequeños propietarios, que son mis amigos todos, siempre andan buscando el sardo negro, no buscan otro sebu, pues momentáneamente ahorita el sardo negro, y esperamos que por muchos años, pues continúe en primera línea, en el trópico. Gracias por ver el video. Este programa Cosechando Historias se ha producido para recordar que sin los objetivos no están decididos, se trabaja en vano y se camina a donde nunca se llegará. En su turno, el asesor técnico del rancho, el ingeniero Jonathan Cortés Pliego, asegura que un objetivo debe desearse, ambicionarse, repetirse a cada momento para motivar nuestra mente a encontrar las formas de lograrlo de la manera más fácil. Cuando se trabaja con un fin en mente, todo es más ligero. Se genera optimismo y actitud positiva. Nos podemos imaginar en la cúspide y disfrutar de los elogios y de los logros con anticipación. Deslista este ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Chapingo. Finalmente, es necesario y preciso aceptar que la sustentabilidad de un rancho radica en el deseo, en la dedicación y la creatividad del capital humano. Los administradores son quienes dirigen, orquestan y sincronizan el funcionamiento de los recursos bióticos y abióticos de los micro hábitats que se explotan, son el factor del éxito o del fracaso. Los responsables de lograr que los elementos del ecosistema funcionen en equilibrio y perduren para ser utilizados por la siguiente generación, a la que se debe sensibilizar e involucrar para que administren de manera racional sus riquezas. Jaime, en el año 2015 recibiste un reconocimiento que es el máximo que otorga la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, CNOG, que fue la medalla presidencial al mérito ganadero por las contribuciones de tu ganadería en el mejoramiento genético de los atos del país en grado de eminencia. ¿A qué te compromete recibir ese reconocimiento y de qué manera impacta en tu ganadería ese tipo de condecoraciones que también se ven en la pista? Bueno, te contesto, mira, ¿a qué te compromete? A mucho, ¿no? Porque finalmente te compromete a seguir haciendo cada día mejor las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? Midiendo, haciendo, echándole ganas, porque ya eres un referente a nivel nacional, no eres un referente a nivel local ni estatal, es a nivel nacional. ¿En qué impacta? Pues impacta mucho, inclusive en las ventas, ¿no? Porque ya eres alguien que el gobierno federal ha volteado a ver hacia tu rancho, hacia tu empresa. Y la verdad, a mí me impacta mucho en la cuestión sentimental, ¿no? O sea, yo jamás pensé llegar a obtener una medalla al mérito presidencial. Este, si te das cuenta, ahí viene dedicada a mi padre, porque realmente, pues él es el que me enseñó a trabajar, ¿no? El que me enseñó a seleccionar, el que me enseñó a ver las cosas con visión, el que me enseñó a hacer gente de vergüenza, gente de palabra. Y de igual mi madre, ¿verdad? Mi madre, personaje importante en mi vida. Le echamos muchas ganas, Néstor, y nos comprometemos más a hacer las cosas con mejor calidad, con más ética, ¿no? O seguir con la misma ética, que es la palabra correcta, la expresión correcta, perdón. También te vimos recibir en esta asamblea pasada de marzo, de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, recibir otra condecoración, otro reconocimiento, que es la jiva de plata, por el número de registros que has acumulado en esta organización. ¿Y estos de qué? ¿Qué es lo que refleja? ¿Qué es lo que se tiene que interpretar con ese volumen de registros que has acumulado, que has impactado en la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu? Bueno, la jiva de plata realmente es por 25 años registrando ininterrumpidamente, independientemente del número de registros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te comento, es otra satisfacción más, porque cuando inicias un negocio, del negocio que sea, lo importante es no claudicar, o sea, ya le ganas, ser constante. Yo vi, cuando entré a la Asociación Mexicana de Criadores de Cebu, ganaderías que hoy lamentablemente ya no están. O sea, en 25 años pasan muchísimas cosas, muchas cosas, y para mí es una satisfacción más por recibir la jiva de plata, ¿no? Yo creo que entre los banderines, reconocimientos, primer lugares y la jiva de plata, pues tengo que sentirme muy orgulloso, no nomás de mi persona, sino de mi familia, mi esposa, mis hijos, mi hermano Chuy, los hijos de mi hermano Chuy, este, mi amigo, mi gran amigo, el ingeniero Jonathan Cortés Pliego, ingeniero Chapingo, que es parte de mi equipo y hemos hecho un extraordinario trabajo juntos. A esos que son amigos, antes fueron clientes, insisto, ¿qué te preguntaron de tu ganado? ¿Nada más por estampa o te preguntaron datos? Mira, la mayoría de las personas vienen porque gusta mucho el ganado, sardo, ¿no? Vienen, por ejemplo, clientes de Zacatecas, clientes de diferentes puntos del país, ¿no? Que gusta mucho el color, gusta mucho la trayectoria del rancho, gusta mucho el sardo negro en general, pero cuando vienen aquí y me gusta empaparlos, me gusta orientarlos. Hay muchas ganaderías que han nacido del Redentor, lo digo con mucho orgullo, no con presunción, gracias a Dios. Y la verdad de las cosas es que me gusta empaparlos, me gusta orientarlos, me gusta decirles, ¿sabes qué? Miren, la vaca fulana con el toro merengano, llevo embriones aquí, llevo el semen de acá y se van ya con otra cuestión ya del sardo negro, o sea, con otra visión, o sea, ya van con información en la mano. Y es con todos mis clientes, por ejemplo, hay animales extraordinarios que les he dicho a mi gente, oye, no lo metas con Holzer, no lo metas con Suizo, y si lo vas a hacer, pues sácalo una ordeña e insemina, o sea, no desperdices al toro de manera monta natural. Y me han hecho caso y yo creo que a todos mis clientes les ha ido bien, por eso es que regresan, por la honestidad, ¿no? Esa parte es muy importante, la honestidad, no echar mentiras, porque la mentira dura hasta que la verdad aparece, y si una persona te compra un buen ejemplar, pues oriéntalo, carajo, no te cuesta nada, si el señor quiere hacer cruzamientos con F1, o quiere irse hacia el Cebu, y yo, por ejemplo, siempre recomiendo que en el trópico el ganado vaya siempre cargado al Cebu. Por ponerte un ejemplo, tú tienes un lote de vacas Cebu, en general, la raza que sea, y le metes un Holzer, sacas un F1, y ese F1 le metes otro Holzer, pues caes a tres cuartos, ya no está muy apropiado, y si a ese tres cuartos le metes otro, porque ahora cinco octavos, pues caes en la lona. Realmente debe ser la cosa al revés, mi experiencia, se las comento. Yo tengo una vaca Cebu, le meto un Holzer, saco F1, a ese F1 le meto otra vez sardo, para caer en tres cuartos Cebu por uno de Holzer, y ahí me quedo, hermano. Porque es importante, o sea, no descuidar que el Cebu está hecho para el trópico, o el trópico está hecho para el Cebu. Cierto. ¿Qué importancia tiene para un ganadero, pues comercial, de esos de doble propósito, un becerro y la leche, como lo dije anteriormente, para tener liquidez, todo el periodo de ordeña? ¿Comprar un toro que alcanzó la pureza por absorción? Pues realmente cuando... Porque ahorita que estás, perdón, no te interrumpa, porque ahorita que estás hablando del Holzer va a ser más lechera y se vende como puro. No, realmente ya es puro, ¿no? Independientemente que lo hagas hecho por absorción, pues ya caíste a un grado de pureza. Este, yo creo que... ¿Pero hay genes recesivos? Sí, o sea... Que se manifiestan y no te conviene. Claro, no debería ser así, ¿no? Pero finalmente si ya lo hiciste así, pues yo sí lo recomendaría como un buen toro, porque ya alcanzaste los grados de pureza. Que de repente te mande a la quinta generación, porque así es la genética. Sí, así es la genética. Dos más dos no son cuatro. No quiere decir que es un mal toro. Yo digo que es un excelente toro, por absorción, se hizo, y yo sí lo recomendaría. Que de repente te salga, que oye, que de repente una cola blanca, y unas patas blancas, pues, dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Es el campeón nacional, por decir así, ¿no? El campeón blanco. Pero esto aclaró, y su rayo, no quiere decir que un campeón nacional tenga Holstein, ni que tenga Suizo, nada. O sea, un campeón nacional es puro. Lo hayas hecho por reabsorción, o hayas comprado un lote puro de registro. Que quede bien claro, y lo su rayo, nada que ver un campeón nacional con que esconda algo atrás, porque por eso son animales puros, ¿no? De la Asociación Mexicana de Subú. Y es lo que ha llevado el éxito, ¿no? La seriedad, pues, en todas las empresas. En la Asociación Mexicana de Subú es la asociación más fuerte que tenemos en el país, más grande, y yo creo que amerita mucho respeto al hablar de ella, ¿no? Aunque tengan capas de otro color, ni manchas blancas, ni manchas negras. Híjole, es que ahí dependiendo de dónde viene tu ganado, ¿no? De dónde lo fundaste, si es por reabsorción, o si es de ganadería fulana, o merengana. De repente aparecen genes que no sabes ni qué onda, ¿no? Pero, este, finalmente, digo, ya desde el momento que tienes un grado de pureza, pues, ya es un animal que independientemente venga de una ganadería a otra, pues, es un animal puro, ¿no? Sí. ¿Y recomiendas comprarse mentales que fueron campeones en alguna categoría en las ferias, en las posiciones nacionales? Sí, lo recomiendo, porque, este, te comentaba hace un instante, ¿no? Que los jueces son éticos, conocen, se preparan, viajan, y yo creo que el comprar un animal, el simple hecho que tenga un primer lugar en su grupo, olvídate que sea campeón, pues, ya tiene un disentivo, ¿no? O sea, ya pasó el técnico registrándolo, primer filtro, segundo filtro, ya pasó la antepista, revisión de ecología dentaria, peso de corporal, simetría de testículos, este, ya pasó el segundo filtro, pues, o sea, ya fue verificado. El tercero sería que el juez le dé un primer lugar o le dé un campeonato. Pero, para mí es importante eso, ¿eh? Yo te puedo decir que hay la suficiente seriedad y conocimiento en los técnicos de la Asociación Mexicana de COSVU como para decir, no, yo no lo compro, porque, pues, no merecía el primer lugar y el juez se lo dio. No, es un plus más. O sea, yo sí recomiendo que compren campeones nacionales o primer lugar en su grupo, o un segundo, un tercer lugar, inclusive, este, es bueno, o sembrar animales, porque ya van varios filtros. Hay de, de, de observación de diferentes jueces, inclusive. En una cosa es el que te registra, en otra cosa es el que te vea la ecología dentaria, el peso, y otra cosa es el juez, y la antepista, otro más, sí, son cuatro, realmente, ¿no? Estamos en el vivero del rancho. Bueno, vamos a platicar con Luz Helena Iturbe Vergara y con mi bien Iturbe Álvarez. Ellas son las responsables de la forestación y reforestación en esta empresa ganadera, en cada uno de los predios. Luz Helena, ¿cuántas especies de árboles están manejando? Bueno, aquí manejamos lo que son ocho especies, entre esas ocho están lo que es guayabo, mango, nin, chamán, entre otros. ¿De dónde empiezan el proceso para, primero para producir las plantitas y después para irlas a establecer? Primero se selecciona el tipo de árbol que queremos tener en el vivero. Después de la selección esperamos a su florecimiento, que es cuando arrojan las semillas y éstas llegan a su maduración. Después de la maduración hacemos la selección y los ponemos en unos recipientes así para ver su fertilidad. Y ya después de esto los colocamos en un vivero para que tengan su desarrollo. Después de esto los colocamos en estas plantas y a los tres o cuatro meses ya los pasamos a sembrar a los diferentes campos que tenemos. También tienen tulipán, ¿no? Sí, así es. Sí, también tenemos tulipán y diferentes variedades. Y como lo mencionaba Lucia Elena. Este, el principal, este árbol que nosotros sembramos es el flor de canelo, ya que es muy adaptable para el pasto. Su copa es amplia y permite que las rayos de luz entren y el pasto crezca. ¿Y cuál es la función de las demás especies? Pues muchas son maderables, de hecho se utilizan para barengas, cercas, incluso para construcciones de algunas casas. Sí, o muchas leguminosas. Así es, leguminosas y también maderables, todo. ¿Cuántas plantas, cuántos arbolitos están produciendo en un proceso? El año pasado sembramos lo que fueron cinco mil y este año se planean igual. ¿Cuánto tiempo tienen en estos procesos? Pues ya llevamos bastante tiempo, de hecho desde el año pasado iniciamos con esto y pues planeamos seguir. Entonces van, con este año lo que se ha proyectado, llegar a la meta de diez mil. Diez mil, diez mil árboles en dos años, como mínimo. ¿Qué recomendación, qué mensaje o mensajes les gustaría enviar a otros jóvenes como ustedes y a otros ranchos o a otros ganaderos? Este, que nos preocupemos mucho por el ambiente, lo que estamos viviendo en estos años es algo preocupante. Realmente lo que se vivió en este año, que fue una seca casi de tres meses, fue muy preocupante. Nunca se había dado ya, en mis 25 años de vida creo que no había escuchado algo así. Y pues es algo que nosotros nos tenemos que poner manos a la obra, para preocuparse en todos los ranchos, porque todos es necesario sembrar árboles. Quizá no mil o quinientos, pero sé lo que puedan, o sea, incluso inculcarle a nuestros hijos este gran valor que es sembrar los árboles. Y nosotros, pues estuvimos en esta ganadería, que es ícono, que es un referente en la raza sardo negro en la República Mexicana y en el extranjero. Prueba de ello es la comercialización de semen, de embriones frescos, congelados, de ganado en pie, hembras y machos, a Centroamérica particularmente. Y pronto lo veamos a otros países, donde se incorporan, agregan material genético para mejorar. A la próxima semana, esto fue Cosechando Historias desde Rancho El Redentor. Por su atención, muchas gracias. ¡Gracias!